Y los saludos van, para toda mi raza, tres carros de corazón, ánimo mi gente, eso es lo Sácale polvo al piso, compa, barqueros del guayabo De arriba a Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Michoacán Ánimo Carral, Feli Cruz, desde Oxnard, Caliborrio Y así lo baila mi gente, de Fresno, Salinas y Santa María, Caliborria Zapateale, zapateale